Esto es parte de la historia que comenzó un 15 de julio de 1933 Radio Conde, la emisora de los juricanos y bajo la conducción de la periodista y directora señorita Juana Cervera Torre, dejamos con ustedes nuestro espacio Hablemos Claro Radio Conde, su diaria compañía, musical, deportiva y también bandas de informativa que lleva a usted, las noticias del mundo y todo el quehacer de la vida al instante Radio Conde, la radio